No habrá gasolinazos en el 2024, pero sí subirán los combustibles. Y es que empiezan a fluir los datos de lo que va a subir, los precios que irán subiendo en este 2024, los cuales de manera particular se han centrado en los refrescos y en los cigarros, las cigarreras que de manera habitual el precio va subiendo. Todo esto para intentar o como una medida para reducir los índices de consumo, aunque francamente es bastante complicado, pero bueno, finalmente así están las cosas. La gasolina también sufrirá un aumento, pero este será, pues vamos a decirlo así, prácticamente imperceptible. ¿Por qué? Porque por cada tanque lleno será un aumento de 10 pesos en promedio. Es decir, cada litro más o menos subirá entre 15 y 20 centavos. Esto a pesar de que podría ser criticable por el aumento a los costos, es realmente importante ver cómo antes incluso se ajustaba la alza un peso por mes. Ahora vemos que durante 12 meses se tendrá un aumento total de menos de 20 centavos. De esto y más nos va a platicar Miguel Ángel Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Como cada año, el impuesto especial sobre producción y servicios, pues aumentará. Y en esta ocasión, la gasolina podría costarles 10 pesos más de sus bolsillos. Y es que ya la Secretaría de Hacienda ha anunciado esos importantes cambios en las cuotas de los impuestos especiales sobre la producción y servicio, que entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2024, generando un impacto directo en el costo de productos esenciales, como lo son los cigarros, refrescos y, por supuesto, también las gasolinas. Este aumento, según lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, se establece en un 4.32%, o lo que es igual a 1.0432. Este incremento se calcula dividiendo el Índice Nacional de Precios al Consumidor de noviembre de 2023 entre el mismo índice, pero de noviembre de 2022. Este porcentaje no solo afectará a productos como cigarros y refrescos, sino que también, por supuesto, repercutirá en los precios de los combustibles, especialmente en gasolinas y en diésel. En el caso de los conductores de vehículos contaminantes, se espera un aumento de 25 centavos por litro en la gasolina verde y 21 centavos en la gasolina roja. Asimismo, el diésel experimentará un aumento de 21 centavos por litro. Este ajuste tarifario tiene un impacto directo en el bolsillo, por supuesto, de los usuarios, ya que, por ejemplo, si un vehículo se llena con 40 litros de gasolina, el costo adicional serían un poco más de 10 pesos, en comparación, claro, con los precios de 2023. Es importante destacar que la Secretaría de Hacienda emite semanalmente, pues en el DOF, los estímulos fiscales que estarán vigentes durante los ocho días siguientes. Estos estímulos representan un descuento, por así decirlo, a estos impuestos y son implementados por el gobierno federal para evitar que los precios de las gasolinas se disparen más allá de la inflación y no estén completamente sujetos a las fluctuaciones del precio internacional, pues del petróleo. Vamos a ver esta tabla, ahí están los combustibles, la Magna Premium Diesel Combustibles No Fósiles. La cuota es de 5.99, casi 6 pesos por litro, y la Premium está a casi 6 pesos por litro en este año. El diesel está casi, bueno, 6.50 pesos el litro. Combustibles no fósiles, pues están en 4.99 pesos el litro, ¿no? Pero para los 2024, chéquense cuáles serán los aumentos. Estamos viendo que aumentan casi, casi, este, pues poco más, ¿no? Poco más de los 20, 20 centavos, pero es una gran diferencia si comparamos la cantidad de pesos con los litros que se le echan a un carro, ¿no? De gasolina. Que precisamente la magnitud del estímulo determina cuánto de la cuota de los impuestos pues los consumidores deben asumir. Por ejemplo, si el estímulo, recobrando también esto de los estímulos fiscales, si el estímulo, si el estímulo es del 100%, los consumidores no pagarían ninguna cuota de, pues, estos impuestos que están aumentando. En el caso de un estímulo del 50%, los consumidores abonarían la mitad de la cuota de los impuestos. Es decir, 12.5 centavos por litro de magna y 10.5 centavos por litro de premium y diésel. Sin embargo, si la Secretaría de Hacienda decide establecer el estímulo en 0%, los consumidores deberán pagar la totalidad de los impuestos especiales presentados en el cuadro de esas tarifas que ya hemos, pues, he comentado, ¿no? Y en un reciente anuncio, el pasado 22 de diciembre de 2023, la Secretaría de Hacienda informó que durante la semana del 23 al 31 de diciembre, las gasolinas y el diésel se quedarían sin estímulos fiscales, lo que implicó, claro, que los consumidores tuvieran que asumir el total del IEPS, ¿no? Este hecho resalta también la importancia, precisamente, de estar atento a las publicaciones, a las publicaciones que se hacen en el Diario Oficial de la Federación, para comprender así y anticipar las variaciones en los precios de estos productos básicos y planificar, en consecuencia, pues, debido a estos aumentos o, pues, descuentos que hacen, ¿no? Descuentos que hacen a estos justos impuestos. Entonces, de esto es lo que debemos estar atentos. Sin embargo, también vale agregar, pues, ¿a cuánto ha subido los refrescos, por ejemplo? Chéquense. Para los refrescos azucarados, la cuota por litro aplicable es de 1,500, digo, 1,5737 pesos por litro. Y en ese sentido, una bebida de 600 mililitros que en 2023 costaba 18 pesos mexicanos, alrededor de un dólar, aumentará un peso por el redondeo de precios, ¿no? Adicionalmente, la cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados que estarán vigentes a partir del próximo año será de 0, bueno, unos centavos, ¿no? 61 centavos y estos, ¿no? Pesos por cigarro. Así, una cajetilla de 20 cigarros que en 2023 tiene un precio de 75 pesos, ahora que son, bueno, el equivalente a 4,4 dólares, en 2024 costará 87 pesos, más de 10 pesos, ¿no? Un poco más que en el caso de las gasolinas. Y por último, pues, el caso de los combustibles, ¿no? Ya que el IEP se aumentará a 25 centavos de peso para la auxilio magna regular y la cuota será de 6 pesos coma 1,752 centavos pesos por litro. La tasa para la auxilio mayor o premio será de 5 pesos, ¿no? 5 coma 21, 21 centavos. Entonces, así está la situación con el tema de los IPS. Algo, por supuesto, debemos de seguir atentos. Soy Miguel Pérez y nos vemos en un próximo video.